A lo largo de tres años muchas cosas cambian. La humanidad ha mostrado su lado más frágil, pero también su fortaleza para salir adelante. Te has caído, pero has encontrado fuerzas para ponerte de pie. Algunas personas se han ido, otras permanecen a tu lado. Han habido oportunidades que has dejado ir. Y otras que han regresado para que puedas tomarlos. Celebremos tres años juntos con una oportunidad única. 30% de descuento directo en todos nuestros terrenos. Este 30 de julio, si la oportunidad regresa, es tuya. Grupo Acceda. Tres años impulsando sueños, creando oportunidades.